Los hermanos del norte, sur, este y oeste que están oyendo estos poderosos capítulos del libro del hombre de Dios E.W. Kenyon en su presencia, capítulo 12 El tema es subestimar a Jesús, que peligroso eso no, subestimar al Salvador, al sanador, a quien es mi vida Vamos a leer, no se puede concebir ninguna cosa que paralice la fe y ponga al creyente en la atadura más rápidamente Y seguramente que subestimar lo que Él, Jesús es y lo que nosotros somos en Él Junto con eso llegará una subestimación de la palabra, diremos enseguida, ah yo creo que la Biblia es la palabra de Dios Sin embargo, acudimos al brazo de la carne en busca de ayuda Y cuando oramos, no llegamos con esa tranquila seguridad que tendríamos Si algún banquero nos hubiera dado su palabra con respecto a nuestra situación económica en el banco Esa es una subestimación inconsciente de la palabra Y es una subestimación inconsciente de la integridad del Maestro mismo quien es el autor de esta palabra Esto conduce a debilidad, dudas y al temor Constituye un tipo de fe vacilante Nos convertimos en lo que Santiago denomina el hombre de doble ánimo y sin constante en todos sus caminos Que lo cambiará Cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros en su gran sustitución y en la nueva creación Deberíamos meditar en el hecho de que somos participantes de la naturaleza divina Primero Juan 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros Que creéis en el nombre del Hijo de Dios Para que sepáis que tenéis vida eterna Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios Si repetimos una y otra vez a nuestros corazones Soy participante de la naturaleza de Dios Tengo en mí su naturaleza Esto me hace un hijo de fe He sido concebido de la palabra viva Mediante el Espíritu Santo El verdadero yo fue recreado en Cristo Tengo la naturaleza del Padre Y el Padre es amor De modo que tengo en mí la naturaleza de amor del Padre Si meditamos en esto Ya no seremos hombres de doble ánimo Repítalo una y otra vez Manténgalo como una afirmación constante delante de su mente Que es usted lo que Él dice que es Que es usted participante de su naturaleza Tal como Él ha declarado Y recuerde que mayor es el que está en vosotros Que el que está en el mundo Primero Juan 4.4 Ese mayor es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es aquel que la creación dio el color La belleza y la fragancia a las flores A la vegetación A los árboles Él es aquel que toma de la naturaleza del Padre Y mediante la palabra La edifica dentro de nosotros Él edifica Que lindo está esto La belleza de Cristo en nuestras conductas Él toca nuestras facultades de razonamiento Hasta que las cosas que Él ha hecho En el mundo floral Suponen un nuevo interés Y su belleza se ve reforzada Y su fragancia Disfrutada como nunca antes Gloria a Dios Puedo recordar La noche en que yo recibí vida eterna Decía Kenyon Parecía como si apenas tocase El suelo De camino A mi casa Era una fría noche de invierno en enero Pero oh Que hermoso Era la nieve y el hielo Si Los árboles Despojados de su follaje Cobraron una belleza Que nunca antes había notado Acababa de ser salvo el hombre El Espíritu Santo había tomado posesión Y estaba revelándome las maravillas de su gracia Una subestimación del Espíritu Santo De la palabra De Jesús Nos mantendrá En un estado de cambio constante En un ámbito de incertidumbre El temor nos dominará La duda nos cegará Y nos mantendrá en el ámbito de la debildad Pero cuando llegamos a conocer a Jesús Como nuestro Señor Como el poderoso que está en la dieta del Padre Y que vive siempre para hacer intercesión por nosotros Nuestro gran abogado que se ocupa De cada una de nuestras necesidades legales en Cristo Ya no estamos dominados por el temor Y las dudas Deberíamos llegar a conocer la realidad del Espíritu Santo La cual está todo ello revelado para nosotros En la revelación paulina Le insto a volver a leer otra vez Los libros de Romanos Y de Primera y Segunda Corintios Después medita en Efesios En los tres primeros capítulos especialmente Ahí fue que me llegó a mí la revelación de Jesús A los 18 años Hasta que sea elevado Del ámbito de los sentidos Al ámbito del nuevo hombre En Cristo Jesús Lo que Él nos hizo ser El temor A ver lo que somos en Cristo Y actuar como si supiésemos lo que somos Nos ha mantenido en atadura Y nos ha robado La realidad de su obra terminada Hemos sido muy lentos En poder en práctica Lo que somos en Él El Espíritu mediante la palabra Ha declarado Lo que somos en Cristo En Efesios 1.7 En quien tenemos Redención por su sangre El perdón de pecados Y es según la riqueza De su gracia Padre Eso no es una redención teológica No es filosofía de Pablo Es la descripción Que hace el Padre De lo que somos en su Hijo Y Él dice En quien tenemos redención De que somos redimidos Y por quien Satanás es el Dios de las tinieblas Hemos sido liberados Del dominio de Satanás Sacados del ámbito Y de la autoridad De las tinieblas Hemos sido liberados Del dominio del pecado Porque el pecado No se enseñoreará De vosotros Romanos 6.14 Hemos sido liberados De la autoridad De la enfermedad Porque Romanos 8 dice Si el Espíritu de Aquel Que levantó de los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu Que mora En vosotros No solo tenemos Una redención Que es literal Y absoluta Sino que también Somos una nueva creación Y Satanás No tiene ningún dominio Sobre nosotros Jesús es cabeza Y Señor De esta nueva creación Se nos ha enseñado Durante tanto tiempo Y de modo tan persistente Acerca de nuestra debilidad Y nuestra falta De capacidad Y nuestra indignidad Que apenas Nos atrevemos A decir Que somos Lo que Él dice Que somos Tenemos temor A que las personas Nos entiendan mal Y piensan Que nos hemos convertido En fanáticos Y eso es lo que dicen Por cierto Pero Él dice De modo Que si alguno Está en Cristo Y nosotros Estamos en Cristo Nueva criatura es Las cosas Había pasado Y aquí todas Son hechas nuevas Segunda Corintios 5.17 Y somos Reconciliados Con Él Somos parte Del sueño De Él Satanás No tiene dominio Alguno Sobre esta nueva creación Eso es lo que yo he creído Por toda esta vida Por eso tengo esta salud Y esta vivencia No es porque sea superior A nadie hermano Yo le he creído A la palabra de Dios Efesios 2.10 Dice Que somos creados En Cristo Jesús Que cuando Jesús Resucitó De la muerte La obra De la nueva creación Fue consumada En Cristo Se convirtió En una realidad En nosotros Cuando le aceptamos Como nuestro Salvador Y le confesamos Como nuestro Señor El Padre En su palabra Ha declarado Lo que somos En su Hijo Esa declaración Es la verdad Puede Que yo no haya estado A la altura Puede que yo No lo haya apreciado Pero está ahí Con la puerta abierta Invitándome A disfrutar De toda la plenitud Que es mía En Él Aleluya Él declara Lo que podemos hacer En el nombre De su Hijo Quizás No lo hayamos apreciado Pero Él nos dio El poder Notarial Para utilizar El nombre De su Hijo Jesús dijo Hasta ahora Nada habéis pedido En mi nombre Pedid y recibiréis Para que vuestro gozo Sea cumplido Juan 16.24 Siete veces Jesús repite eso Dándonos El derecho legal Al uso De su nombre Filipense 2.9 al 10 Nos dice Que Este nombre Está sobre todo Nombre Y en el nombre De Jesús Toda rodilla Se doblará Seres en los cielos Seres en la tierra Y seres debajo De la tierra Y toda lengua Confesará Que Jesús Es Señor Para gloria De Dios Padre Aleluya No solo eso Sino que Jesús Dijo Después de haber Resucitado De la muerte En Mateo 28 18 y 19 Él dijo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Id Y haced discípulos A todas las naciones Discípulos Significa Un estudiante Un alumno Él nunca dijo Id Y haced convertidos Él nunca dijo Id Y haced iglesias Sino Id Y haced Discípulos Habrá escuelas De Cristo Cada creyente Será un estudiante De su palabra Viva Que maestros Serán No solo Tenemos ese poder Para usar el nombre De Jesús Para echar fuera Demonios O para sanar A los enfermos Sino que ese nombre Nos da acceso Al Padre Y es la garantía Absoluta De esta oración Contestada Por eso estamos aquí Mire Esta vida de oración Está basada Sobre el conocimiento Absoluto No está basada En la emoción Ni en los sentimientos Tampoco en teoría De hombres Sino Sobre la palabra De Dios Viva Esa palabra Que vive Y permanece Para siempre Primera Pedro 1.23 Cuando usted sabe En su corazón Que es lo que Él dice Que es Entonces lo pone En práctica Ante todo Confesando Confesando lo que Él ha hecho En usted Confesando lo que Él le ha hecho Ser Esto Le glorifica Él Y a su obra Gloria a Dios Negar lo que somos Para decir lo que Satanás está haciendo En nuestro cuerpo Y nuestra mente Es negar lo que Somos en Cristo Repito esto Negar lo que somos Para decir lo que Satanás está haciendo En nuestro cuerpo Y nuestra mente Es negar lo que Somos en Cristo Cuando Jesús Dijo Al que cree Todo lo es posible Quiso decir Que todas las cosas Son posibles Para el creyente Lo único Que el creyente Necesita hacer Es llegar A saber Lo que Él es en Cristo Y después Elevarse Y ocupar Su lugar Que maestros Él nos ha hecho ser Que invencibles Somos No ve lo que Significaría Que alguien Ante todo Esto estuviera Hablando De su debilidad Su carencia Haciendo Su confesión De su incapacidad De su plenitud Tomamos todo Tremenda Bomba Juan 1.16 Y es gracia Y la capacidad De Dios Para que disfrutemos Hasta el límite Todo lo que somos En Él Hablemos de Jesús El hombre Que está a la diestra De Dios Que me amó Y murió por mí Ahora vive siempre Para mí Especialmente Para mí Cada uno puede decir Para mí ¿Verdad? Él fue la respuesta De Dios Al clamor Universal De la humanidad Él fue Dios Manifestado A nuestros sentidos Él fue Una intrusión En el ámbito De los sentidos Él hablaba Como Dios Actuaba Como Dios Vivía Como Dios Y en la cruz Murió Como Dios Él no fue Un filósofo En busca De la verdad Él era La verdad Él no fue Un místico Él era Realidad Él no era Un experimentador Que busca Realidad Él no era Un reformador Él fue Un recreador Él no era Un visionario Él era La luz del mundo Él nunca Reflejó Él nunca Razonó Él sabía Él nunca Aprendió Él nunca Hizo oraciones Por sí mismo Él nunca Buscó La ayuda Del hombre Él nunca Tenía prisa Él nunca Tuvo temor Él nunca Mostró Debilidad Él nunca Vaciló Él siempre Estaba Preparado Él era Seguro Había una Seguridad En todo Lo que Él hacía O decía Él no tenía Sentimiento Alguno De pecado Ni necesidad De perdón Él nunca Buscó Ni necesitó Consejo Él sabía Por qué Había venido Él sabía De dónde Venía Él sabía Quién Era Él conocía Al Padre Él conocía Sobre el cielo Él sabía Dónde Iba Él conocía Al hombre Él conocía A Satanás Él no tenía Sentimientos Algunos De carencia Él no tenía Sentimiento Alguno De limitación Veamos Del arresto A la cruz Qué pasó Él no tenía Sentimiento Alguno De temor Él no tenía Enojo Ningún sentimiento De decepción Ningún sentimiento De ser derrotado O de ser Abandonado Él no tenía Sentimiento Alguno Ni necesidad De compasión Humana Él no se echó Atrás del dolor O del trato Brutal Él dominaba Cuando le arrestaron Él dominaba En el juicio Él gobernaba Lo visible Y lo invisible Mientras estaba En la cruz Él era Todo poderoso Y sin embargo Un hombre Él murió Como Dios Veamos A Jesús Después De la Resurrección Él no tenía Sentimiento Alguno De venganza Él era Amor Él era Una revelación De un nuevo Tipo De amor No hubo Dramatismo Él dijo Ve a decirle A Pedro El más débil Aleluya Él murió Como un cordero Resucitó Como Señor Él actuaba Como Dios Él hablaba Como Dios Su resurrección Tuvo la simplicidad De Dios Él era Dios Veamos Su palabra Es espíritu Y es vida Jesús conocía El varón Y la autoridad De sus propias Palabras Y se atrevió A decir Las palabras Que yo Se ha hablado Son espíritu Y son vida Juan 6 63 Él sabía Que sus palabras Eran cosas vivas Él sabía Que sus palabras Darían vida Y muerte Recuerde Como Él le habló A la higra estéril Y se secó Desde la raíz Sabe que Él habló Al hijo de la viuda Y Él revivió Al instante Cuando el Espíritu Santo Habla por medio De Pablo En Hebreos 4 12 La palabra de Dios Es viva Y eficaz El Espíritu Simplemente Está repitiendo Con palabras Diferentes Lo que Jesús dijo Las palabras Que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Juan 6 33 Santiago 1 18 Dice Que nos hizo nacer Por la palabra La palabra Que recrea A los hombres Aleluya Sin esta vida Aleluya Gloria a Dios El pasaje De 1 Pedro 1 23 Ocupa un lugar Peculiar En el corazón De los hombres Profundamente Espirituales Y dice Siendo renacidos No de simiente Corruptible Sino de incorruptible Por la palabra De Dios Que vive Y permanece Para siempre Nuestro nacimiento A la esfera espiritual Lo que nos dio Vida eterna Y nos hizo ser Una rama De la vida Fue la palabra De Dios Incorruptible Salmo 107 20 Envió su palabra Y lo sanó Esa palabra Fue su hijo Esa palabra Que conocemos Con el nombre De Jesús En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Y la palabra Verbo ahí También es palabra Juan 1 1 Esa es la palabra Que nos trajo Vida eterna Pablo al despedirse De los hermanos En Éfeso Dice En Hechos 20 32 Y ahora hermanos Os encomiendo A Dios Y a la palabra De su gracia Que tiene poder Para sobre edificaros Y daros herencia Con todos los santificados Esta palabra Es la palabra Edificadora de fe La palabra Que revela La gracia La palabra De seguridad Esta palabra Es nuestro testimonio Romanos 10 8 Esta es la palabra De fe Que predicamos Juan 8 31 32 Si vosotros Permanecieres En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Permanecemos En la palabra Vivimos en ella Nuestro hogar Esta es la palabra Pero Juan 15 7 Nos lleva un paso Más allá Si permanecéis En mi Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que queréis Y yo será hecho La idea del griego Es algo Que nace Que llega a ser Y por eso Y por eso Él dice Que Aquello que usted Desea Si sus palabras Permanecen en usted Dios le dará Nacimiento a ello Es sorprendente Verdad No hay absolutamente Ningún límite En la capacidad De Dios Que nos es revelada En su palabra Veamos la palabra De Dios La palabra de Dios Inspirada por Dios La mente de Dios La voluntad de Dios Es Dios hablando Es parte de Dios mismo Es viva Permanece para siempre Yo velo por mi palabra Ninguna palabra de Dios Está carente de poder Dios y su palabra Son uno Esta palabra puede vivir En mi corazón Yo la obedeceré Lo haré La disfrutaré Fe en la palabra Escrita Todos los grandes logros Alcanzados por hombres De Dios Han sido logrados Por fe En la palabra escrita Fue el verbo Hecho carne Jesús Quien declaró La palabra Él era la palabra Ahora es mi fe La palabra viva La palabra escrita Es esa palabra En mis labios Lo que sale al enfermo La que rompe El poder de los demonios Sobre los hombres La sostengo En mi mano La tengo en mi corazón La tengo en mis labios La vivo Ella vive en mí La palabra es mi sanidad Mi fortaleza Es el aliento de vida Para mí Es la fortaleza La capacidad de Dios Para mí La palabra es mi confesión La palabra es mi luz Y mi salvación La palabra es mi descansa Mi almohada Es mi descanso Es mi almohada La palabra me da quietud En medio de la confusión Me da victoria En medio de la derrota Me da gozo Cuando reinaba La desolación La palabra En mis labios Se convierte En la voz viva Salvadora E inspiradora De Dios Sé lo que hará La palabra de Dios En mis labios Ahora Primero La palabra En su corazón Después En la palabra En sus labios Jesús sabía Lo que la palabra De su padre Haría en sus labios Pedro y Juan Sabían lo que La palabra haría En sus labios La palabra Que sale de mi boca Lo que No puede regresar A Dios vacía La palabra creativa En los labios De Jesús Es la palabra Creativa En los labios De usted Fe es Atreverse a declarar Su palabra A los enfermos A los poseídos Por demonios Y hacerlos libres La verdadera adoración Es llevar su palabra Hasta el salón Del trono Y permitir que su palabra Hable mediante sus labios Aquel que esté en el trono Llamando su atención A sus propias promesas La palabra escrita Es el testimonio De Dios Sobre el mismo Sobre su hijo Y sobre su familia Que somos la iglesia Es también un testimonio Sobre su viejo enemigo Que ha buscado destruir El objeto De su afecto El hombre Algunos hechos El evangelio De Juan Es en gran parte El testimonio De Jesús Acerca de sí mismo Y de su padre Es un hecho notable Que éxodo Levítico Números Y deuteronomio Sean el testimonio De Jehová Aproximadamente Dos mil quinientas veces Él dice Yo soy Jehová Dos mil quinientas veces Nunca hemos dado lugar En nuestro pensamiento A la importancia De la confesión correcta La palabra es Dios Hablándome a mí Es una revelación Para mí Muchos de nosotros Deseamos Demostrar nuestra fe Es decir Demostrar Para satisfacción De nuestro propio Corazón Nuestra propia confianza En la palabra Aquí está la relación Entre confesión Y demostración Romanos 10 9 Dice Al verso 10 Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás Salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Pero con la boca Se confiesa Para salvación Notemos que Confesión Precede A posesión No tenemos vida eterna Hasta que confesamos El Señorío de Jesús Y nuestra confianza En su sacrificio Sustitutorio Juan 6 47 El que cree en mí Tiene vida eterna No hay posesión Sin acción Creer Es actuar Según La palabra Actuar Según la palabra Es su confesión Permita que sea Un hecho establecido En su mente Que la confesión Es prueba De la fe No hay creencia Que no llegue A su clímax En la confesión Es fe Que se expresa A sí misma Por lo tanto Creer Y confesar Son prácticamente Lo mismo Su confesión Le sitúa Sé dónde está usted Sé lo que es usted El asentimiento mental No se atreve a confesar Desea estar seguro De los resultados Primero De modo que siempre Está al lado negativo Del asunto Nunca gana Nunca es un éxito El asentimiento mental Es la voz De los sentidos La mente de los sentidos O la mente de la carne La fe proviene De la mente del espíritu Su espíritu recreado Que domina Sus facultades De razonamiento La mente de los sentidos Es una mente Espiritualmente muerta Primera de Corintios Dos catorce Dice Pero el hombre natural Lo físico No percibe Las cosas que son Del espíritu de Dios Porque para él Son que Locura Hay solamente Una actitud Que adoptar Hacia quien Está espiritualmente Muerto O mentalmente Cegado Esa persona No puede Disfrutar Las riquezas Que le pertenecen Hasta que actúe De modo inteligente Según la palabra Permítame afirmarlo Desde otro ángulo El hombre natural No puede entender O apreciar Las cosas de Dios A pesar de lo hambriento Que puede estar por ellas Pero puede reconocer La necesidad De ellas De modo que Dios Ha situado Esas riquezas A su alcance Lo único Que tiene que hacer Es actuar Según la palabra Y llegarán A ser suyas Tratar La palabra Como si fuera Un libro común Oh wow Uno De los hábitos Más peligrosos Que tienen los cristianos Es Tratar la palabra Como si fuese Un libro común Con un Soplo Declararemos Que creemos Que es Una revelación De parte de Dios Y aún así Acudimos Al brazo De la carne Buscando ayuda Cuando la palabra Ha prometido Una liberación Perfecta Tratamos El hecho De la redención Como si fuese Una hermosa historia De ficción Leemos artículos Acerca de la palabra Cantamos Himnos Que la confiesan Y aún así Vivimos bajo El dominio Del adversario Confesando Continuamente Enfermedad Carencia Temor Debilidad Y dudas Ante esta revelación De Dios De nuestra redención Del sacrificio Sustitutorio De Cristo Y del hecho De que él Está sentado Ahora a la diestra De Dios Aleluya Habiendo terminado Una obra Que satisface Perfectamente La demanda De justicia Y suple Las necesidades De la humanidad Hablamos Sobre ello Leemos Leemos sobre ello A veces Predicamos Sobre ello También Bien Y entonces Actuamos Como si no Fuera otra cosa Que una fábula Esta es la razón De que la iglesia Tenga Más enfermedades Y males Que ningún otro Grupo de personas Organizados La razón De que la fe Sea débil La razón De que el creyente Promedio Este gobernado Por el adversario Todo eso Podría Ser cambiado Si diésemos A la palabra El mismo lugar Que daríamos A Cristo Si el estuviera Físicamente En nuestra presencia Nuestras palabras Nosotros Estamos En nuestras palabras Ellas nacen En nosotros Son parte De nosotros Vivimos en ellas Ellas viven En otros Nos conocemos Los unos A los otros Mediante Nuestras palabras Nuestras palabras Somos Nosotros Mismos Las palabras Son dadas Para expresarnos La Biblia Nace de Dios Él le dio Nacimiento Él dio vida A su propia Palabra Él está En ella Es parte De Dios Es parte De Él Conocemos A Dios Por su Palabra Como usted Me conoce A mí Por mi Predicación Es lo mismo Él se ha expresado A sí mismo En ella Dios vive En su palabra En nuestros Labios Esto da Libertad A Jesús Para sanar Salvar Y bendecir Jesús En la palabra Él vive En la palabra La palabra Vive en nosotros El señorío De la palabra Está sobre nosotros Conocemos Al Padre Mediante la palabra Conocemos A Jesús Por sus Palabras Comentario De Naum Rosario No de E.W. Kenyon Usted conoce A las personas Por lo que habla Lo que hablamos Nos da el conocimiento Nos revela Quien somos Si le prestáramos Más atención A todo lo que Dios Dice Desde Génesis A Bocalipsis Viviéramos una vida Muy diferente Pero estamos Tan pendientes A la A la doctrina Estamos tan Tan pendientes Al humanismo Que nos estamos Robando Años de vida Nos estamos Robando salud Nos estamos Robando prosperidad Cuando Dios Ha hecho una provisión Tan abundante En su palabra Sécase la hierba Marchístase la flor La palabra Del Dios nuestro Permanece Para siempre Señor gracias Por la vida De E.W. Kenyon Que sé que Tengo un lugar Privilegiado En el cielo Contigo Porque él vivió Como un general De la fe Señor Queremos imitar Su fe Queremos recibir El mismo espíritu Que él tenía En este libro Para yo pido Que mis oyentes Los que lo oyen Aquí Señor Y los que lo están Oyendo Aleluya Mientras esté En las redes sociales Van a ser bendecidos Y edificados Padre Gracias En el nombre de Jesús Les amo Y les bendigo Amén